Las sombras de la tarde Tu amor era más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque imitarán tu voz Y pasará un cortejo de risas y de cantos Por el camino blanco que siempre te esperó Te busco mi fe, la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz ayer fue para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Sin mi afán de luz me llevo a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegué lloraron soros al morir un jazmín Estás en la penumbra cuando la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que el vendaval golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados Por el camino blanco que siempre te esperó Te busco mi fe, la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz ayer fue para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegué lloraron soros al morir un jazmín Cuando no llegué lloraron soros al morir un jazmín Cuando no llegué lloraron soros al morir un jazmín